Música ¿Cómo voy a hacer si tú no estás? ¿Cómo voy a despertar? No quiero imaginar que hoy te vas ¿Cómo se lo explico al corazón? No resistirá el dolor Al saber que ya no habrá más de tu amor No quiero vivir así Dime qué hacer sin ti No quiero imaginar que hoy te vas Decide, sí, sí, díte Por favor no me olvide Hoy mi corazón te pide Que te aferres junto a mí Sin la seria vuelta Por favor no cierres la puerta Me suplico deja la mierda Para salir detrás de ti Música ¿Cómo voy a hacer si tú no estás? ¿Cómo voy a despertar? No quiero imaginar que hoy te vas ¿Cómo se lo explico al corazón? No resistirá el dolor Al saber que ya no habrá más de tu amor No quiero vivir así Dime qué hacer sin ti No quiero imaginar No quiero imaginar Que hoy te vas Decide, sí, sí, díte Por favor no me olvide Hoy mi corazón te pide Que te aferres junto a mí Sin la seria vuelta Por favor no cierres la puerta Me suplico deja la mierda Para salir detrás de ti Música Música Música